Para todo el que se quiera guiar de Undertaker Escucha esto mi hermano Oye polaco, tírala tuya, tírala tuya 26 capión, cuando empiezo a casarla 1, 9, 9, 8, Albert no está y no le gusta el chucho Agúzate que te están velando Parala ahí un momento Raymond ¿Dónde están las ladies, las babies? ¿Dónde están los bellas de Carolina? Está bien, el signo arriba a los que son de corazón Saludos a todos los DJ y los cantantes que están ahora mismo aquí presentes De parte de Chessy Naron Sí, Chessy Naron Ajá Día a día los que están logrando darme fama Por eso que en la calle que el patrino a mí me llaman Si no me entiendes, en inglés hayan de Cafara Que usa inteligencia para hacerte sus canciones Mis creaciones que a veces salen de la nada Hago lo que quiero, hago lo que me dé la gana Con mis letras, con mi mente, con mi vida y mis palabras En este mundo no hay nadie que me meta a las cabras En este mundo no hay nadie que sea número uno En este mundo no soy tercero ni segundo Número uno es Dios Número dos Jesús Y al número tres le toca al Santo Espíritu Para un mal a fe y los envidiosos de esta tierra Hago esta canción y se la sé Médico de Cora, rezo por todas las personas Que estén vivas o estén muertas orando por los enfermos Yo me mantengo alerta, pido por los que están presos Por las que están presas, por sorpresas de la vida Hoy cumplen unas condenas, vida por mi familia Por mis amigas y mis panas Que nunca les pase nada en este mundo de crueldad De verdad, en realidad existe la maldad Por el camino que se deje llevar de pendejana Escucha bien ya, porque Chessyna canta, güey, de ganda Quien fe queda tiene en medio El señor que sale arriba, canto, fuma, marihuana Que levanten las manos de corazón Quienes, cuantos fuman de la marimba Like the way on the motor Antes que todo, antes que nada Le mando un saludo a tal que fuma Antes que todo, antes que nada Le mando un saludo a tal que fuma A tal que esté en el party y a tal que no ha pagado la entrada Hoy quiero que ellas sepan que Chessyna está en la fama Saludo a mi gente del cruce Y se van abajo, el cruce al palo Sí, me acuerdo como con Chessyna Digo empezaba La gente de la calle que siempre la escuchaba Decía como la hacía Como es que improvisaba Como cantaba, que hablaba La gente sabe como es que mandaba El tarío, bueno, hay quien más de la liga Como es que ya comienza Digo que Chessyna, el que canta Con su propio estilo Debería que no ha parecido Pero no ha pasado nunca en tu vida como el mío Sí, improvisalo un poco Es lo que quiere Chessyna Con esa misma Bien guillado de cantar, bien guillado de qué Oh no Oh yeah Brevita something samlona Brevita bro, tinsamlona Es este Chessyna que ven a cantarte De bro, tinsamlona que yo vengo a hablarte eso Para que tú sepas quién es esa persona De la mujer que hable es una hija No es madona, no es grisagona De la que estoy hablando es de bro, tinsamlona Bro, tinsamlona, brevita something samlona Mira que el técnico que te mire esa acbrona Parece una mona como Cane A veces la maíz me recuerda a Chona Es así como a la vejez, así como a la vejez Stop the beat un momento Párrala ¿Dónde están los HP de Carolina? Que levanten las manos ¿Dónde están las girlies? Que están bien ricas Yo, está bien encendido Yo, yo, come on Jenga, Jenga ¿Dónde están los maleantes? ¿Dónde están las girlies? Swing It's in the place to be Yo, yo, bro Swing Say what Como dice ese coro Sin demora morir Yo, sin demora morir It's all Yo, sin demora morir Sin temor a morir y ser yo The wall is mine, como Montana Todo el que a mí me tire Llego a marihuana Mediente en la semana The wall is mine Como Montana Todo el que a mí me tire En mi verga se encapana Llego a marihuana Presente en la semana Porque me pila, me motiva Y me llena de ganas Check it, no es mi culpa si bebes un teki Si juega con droga como si fuera confetti Rasta, y se trata de renecer Yo soy tu tic tac Así que cojo un cuche de caca Porque me jaltas, no te playas Polaco es el que mata 1.50 Matando, matando ratas, matando ratas Yo, 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 baby chava Por una pali troca te trepaba Y cantaba, solamente so cobraba Baby chava, baby chava Por un cigarrillo tú impiaba Y te arrodillaba Pidiendo daga y te cagaba Cuando el polaco te hablaba Y te vas a partir Que si te metías No verías el sol salir Un nuevo día Y ya sangre fría El oso por él le mete Reparto fuete Me doblame los ginetes Yo, 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 yo Sin temor a morir Yo, 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 yo Sin temor a morir Yo, 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 yo yo, 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 yo Yo, 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 yo Corre la voz, corre la voz Que bebé es un teki de la industria suma What? ¡Corre la voz! ¡Corre la voz! ¡Que baby chapa! ¡Y whip yo! Vista casino, de hip hop soy la versión de Jimmy Toventino Cuellos figo y prosigo No pueden conmigo luchar contra mis como un gato contra un Siente el Impulse Full canta MC casi de rey de la música Ampa Bebé Nieto y Face industrial es la trampa Ser jinete no los convierte en bandoleros Sino en cuadrero siente la lirica en su place mortal Este mosquetero, when it's time to kill? Va golpeando caras como rompe a Rao Shaquille El Naughty se quedó en un viaje por rumores del Manchon Crew Era como una estación de peje Llegaron los reyes que el hip hop Lee Tamsi Cassidy y el Paula El Paula What? Yo, 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 yo Corre la voz, corre la voz Que Bebé es un Tecate y Delito y usted es un mamón What? Corre la voz, corre la voz Que baby chapa de preso fue mujer y whip yo What? Corre la voz, corre la voz Que bebé es un mamón What? What? Viene al callao What? Yo, yo, Dicky Yo, 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 yo Ponga en tu boca algo demasiado duro y es mi colectivo Es grande y gordo como un muro Siente leche bien caliente Prende entre tus dientes Y llegando hasta tu vientre Tú te preñas Explota como una pelota Que estaba llena de miel Y providente de tu boca Y pujante Es que tú hablas mierda Te pita por tu lengua Que te venga En la cabeza Sopra bote De mucho cuidado que mueves Sigo siendo el hombre que destruye tu vida Te elimino Como el virus de Sina Si que decidas lo que querías Hago todo, hago, yo, yo Hago todo, sueño se convierte en pesadilla Noches frías pasan por mi mente Y yo me transformo En el condivente Yo duérte mente Te debo yo lentamente Y mi ambiente se torna más caliente Dicen que con la misma puerta evoluciona Yo digo que no sirve Cuando pregonas Caes a la lona Luego te enroga Prega con eso huele No me impresiona P-O-L-A-C-O Otra vez Como ves Me tengo que exceder Tú Vas a comprender Mi nombre es el polaco Contigo no pones yo Mil emociones Mil emociones Mil emociones Que sientes en una sola vez Welcome to my head Soy el polaco Y contigo no pones yo Mil emociones Mil emociones Mil emociones Que sientes en una sola vez Welcome to my head Soy el polaco Yo 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 Para, para, para D-D-D-D Yo Mira dónde están esos maleantes ¿Dónde están las yales? Hay más, hay más, hay más en la casa Mira dónde están los plones Dónde están los que fuman el plon Yo Los que representan con el plon Yo El que tengas Una Punto Cuarenta Me cuesta tres puntos en el Si me agarra Porque tengo una escopeta Lídica que cuando explota Rima este sotan Y te calla la bocota De agregao Presenteo Y asomao Su pirata lo calcula Cuando a veces está pagao Yo Soy el polaco Cada vez que canto mato Y como truco un ánimo Vengo eliminando patos Ya ganéme en bárfara ¿Cuál será? El máximo que sea Se morirá Los impuestos te repuestos A mi plazo neto Fulminas esqueletos Son estiércol Y no hago caso A raperos que no canten Y se preside un fracaso Yo no paso Tu funky puta Funky puta Tú y tu buggy downstar Cabaluchi Yo ya cuate Si un guacamole no te suba Luego está llamando al mamá Ves y Montezuma Y voy a gritar Uva Cuando te claves Yo te tiro estoy salvaje Borro millajes de MCs Que están en contra de mí No se atreven a decir Nada Buscando fama Tirándole al polaco Y el lito Los danada Musicales Internacionales Te dicen Nelson y Alberto Te causan ansiedades Liriqueles De las cuales Pueblo Irrita Yo no es el rato Oye polaco Tira la tuya 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 Y al coyote Y al coyote Tu trampa en el camino Aposita Catalina Y soy como un car de camino Tonto fue tu destino Y yo lo celebro con una copa de Minofino Lo dice a De que sea Bien barraco Bien barraco El poste mío Yo tengo el de boca de el nori bien metido Está en este lío Por el trometido Y sin todo que a mí me tiene Y palco yo ahora entendido Ya soy frío Como un oso polar Y el candal Amaba mucho y puedo congelar Y me parezco amaneco Yo te tengo el truco Por flaco y las me... Y me pareces a bejucos En una guerra de reyes Solamente eres un... Algo que me cuela Tú te eduques Tu estilo caduques Yo contigo Luego mi nombre me se lucre Oye polaco Tira la tuya Tira la tuya Tira la tuya Aguadilla Tira la tuya Tira la tuya Isabela Tira la tuya Tira la tuya Isabela Aguadilla Tira la tuya Tira la tuya Isabela Tira la tuya Aguadilla Tira la tuya Tira la tuya Déjate quemar Por la chispa De mi maclum Siente el ultimato Un idiota Según al boom Y hago el memorandum Que los perdono Voy a ser los enemigos Somos Tú pues ya ves que sonos Del morono Te hueso es loco Despate el coco Yo, yo, yo Oye polaco Tira la tuya Tira la tuya Eri Tira la tuya Tira la tuya Iki Tira la tuya Tira la tuya Bebe Tira la tuya Tira la tuya Peace Tira la tuya Yo Gracias Mi gente Hoy en la noche Hay par de enemigos Por ahí rondando Les voy a decir algo Estoy cantando primero Que ustedes Pero cuando yo me baje Todo lo que tiren Va a ser Basofia Porque ellos se Se arreglaron Esa Yo, yo, yo Fue un poco de demostración De lo que es rapear Yo, check it Te voy a tirar ahora A ver que lo voy a tirar Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Y vuelve a poner Desde el principio Alta Alta Yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo Ch Resources Yo He Machine iso Yo Yo Enlicen Tira la tuya Tira la tuya ¡No, no, no! Todavía no soy hipunto ¡No, no, no, no! ¡Cuál te llega en un punto! ¡No, no, no, no! Todavía no me he ido de este mundo ¡GOLDY! ¡No te me dices del luto! ¡No, no, no! Todavía no soy hipunto ¡No, no, no! ¡Cuál te llega en un punto! ¡No todavía no me he ido de este mundo! ¡Blow, blow, blow! Carolina, ¿dónde está esa girl, Liz? ¿Dónde está el corillo? Yo, yo, yo. ¿Cuántos son de Carolina aquí? No, eso es de Carolina. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero ¿por qué me tiran si yo soy a fuego? Todo el mundo conmigo dice, prende a un fili que yo quiero fumar. ¡Más duro! ¡Prende a un fili que yo quiero fumar! ¡Por qué Carolina aquí soy yo! ¡Así soy yo! ¡Originaldí 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 soy yo! ¡Yo soy de Bayamón! ¡De Cora! ¡Así que a muerte ya le doy! ¡Si tú eres el boco! ¡Lo mío es vacilar! ¡Y con el que a mi vieja! ¡En la calle arrebatado! ¡Porque yo soy vas a pagar huevo! ¡No me importa si yo así! ¡Le gusta fumar! ¡Todo el que orilla conmigo! ¡Dice! ¡Prende a un fili que yo quiero fumar! ¡No se te gusta a mí! ¡Me lo pueden mamamar! ¡Prende a un fili que yo quiero fumar! ¡Porque es que originaldí soy yo! ¡Originaldí 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 soy yo! ¡Así soy yo! ¡Mételes negro! ¡Vamos allá! ¡Esos mismos son los que vienen ahora! ¡Baby Rasta y Gringo! ¡Baby Rasta y Gringo! ¡Baby Rasta y Gringo! ¡Baby Rasta y Gringo! ¡Tu soy tu Carolina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sao abajo! ¡Aves! 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 para que tu quieces para que tu quieces competir luego mandarte pa tu casa competir luego mandarte pa tu casa competir la mano al callao este para impulsarte y luego enseñarte que conmigo tu no la haces vamos a ver lo que tu da a ver si mete cabra a ver si tu me puedes igualar un verdadero maleante guerrea fuerte cualquier nivel en el rap por el reggae tranquilo ando con metales con mi rinfla roja pa que su muerte escoja mexicano se encargará de la mesa estalladora este baby rata y conmigo enojado y albola no tengo escomen intensivo lírica los lamona del atrevido humillando a los bambinos de pa que encuentre están buscando que este hombre los refuestre soy alicea pistoledo buscado por el espía y por la masacre de los mosqueteros a mi si me importe pues pregúntale a la gente porque sigo entiendo es primero me represento cuando entro lo siento cada vez que canto el estilo es mas violento poco a poco poco a poquito voy destruyendo a mi enemigo y eso es muy sencillo al supuesto asesino porque se pudo a comentar pues de mi el si quiere hablar y ahora es mi turno de comenzar yo le digo a él que a su madre tiene que bañar la chica con la gana esa era su gata yo me la chifaba y de la noche a la mañana y a su madre y también a su hermana pero mi tima estoy graduado con honores grado a hay comentarios que los que ganan no tienen un buen futuro yo te lo juro que en lo mio ya esta seguro tengo diploma tengo corona de ser persona intelectual mejor que madonna jaja no es broma si quieres prueba tengo mi nena si quieres tierra saca tu perra para que veas que como que cabas seco de la tierra cause de capitales shit jamaica said we have to murder so dirty dirty i give a berry big shout out for wu ten clan my nigga all dirty 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 it's all the people they have to face it's only like the fight they wear the cherry gente que comenta individua que no ofrende ignorante cada persona que representa lo ofrende gente comenta no sabe lo que hace check this shit how i do it hey sammy check it tengo algo que confesarte check it a los envidiosos flow isla del encanto borriqueño donde uno es el dueño de su propio sueño yo anhelaba ser cantante desde muy pequeño como tal yo lo quería como un puertorriqueño representare donde me pare sin temor a que critiquen nuestra cría si es de calle con cabeza en alta no me importan los lugares yo voy con lo justo como tal lo dijo dios este mundo para darle un buen uso sin abuso para que el destino sea justo mira el confinado estuvo encerrado cumpliendo la sentencia por suceso inesperado como un ser humano hizo algo equivocado logrando que su vida tenga un lugar manchado esto está ya dedicado un hermano que aconseja a toda la raza sus palabras las respeto porque no son falsas lo que me decía yo lo vi desde mi casa lo cual puso en proceso a mi escritura la que sin duda me asegura que la vida es dura porque por depresión o por una amargura cualquier persona puede terminar en la locura locura guillermo carolina atorrey crujillo alto de cora siempre la gata y el corillo que espera mi disco pronto y el corillo guau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misma tiradera de la gente que quiere subir la cuenta de uno Pero les voy a dar un poquito de lo mío para que sepan lo que hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están activados o no están activados? Bueno, todos ustedes están aquí Yo me imagino por la promoción de I-96 Yo, yo, yo Del Coyote Coyote, su trampa Tirando las trampas al garete, ok Yo, yo, yo Yo quiero ver si ustedes se acuerdan de esto Y dice así Darwin Un poquetilo más abusador para esta gente Mata el corillo que está aquí y dice Dice así, oye esto Si plancha, plancha, con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas, plancha, plancha? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Ok, esto dice así Pancha, plancha, con cuantas planchas Al brazo se planta y ni que ya lo enganche Y dice Pancha, plancha, con cuantas planchas Al brazo se planta y ni que ya lo enganche Y dice Los tieblos hay lo que quiere El buen cambio, lo que le guste Al G-Kin, ya puede descansar Los reggae por todo en agua Tienblos hay lo que quiere El buen cambio, lo que le guste Al G-Kin, ya puede descansar Los reggae por toda América Las muchachas que me gustan ya no usan pantalones Hanqueo con play break, el himno con los bugarrones Se unen pues Harry creando fuertes emociones Y nos encontramos con Darwin de vacaciones Las muchachas que me gustan ya no usan pantalones Hanqueo con bebés y no con los bugarrones Se unen pues Harry creando fuertes emociones Y nos encontramos con Darwin de vacaciones Dice así, dice así Y esto así, oye esto Yo, 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 yo Rewind selecta, represento a la cesta A la cesta de canta de que donde quiera representan Darwin me presenta con estilo Que se inventa en el estudio Que canta antiproductora y ya Y cuando los penas me preguntaron Que si el plato le gusta a la paloma En Panamá me preguntaron Que si el plato es cuenco Otro efecto le gusta el hue Hue, 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 hue Dice Si el plato está ahí lo que quiere El buen chambio lo que le guste Alguien, acaí le encanta el Lo reggae por todo en agua, bo Si el plato está ahí lo que quiere El buen chambio lo que le guste Aquí quiere el champú, él le encanta el Lo reggae por toda América 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 Ok, ya XBOBECA barbe una vez más Con el falo te voy a castigar Ya XBOBECA barbe una vez más Con el falo te voy a castigar Te voy a castigar Te voy a castigar Te voy a demostrar Lo que es el bebé Y el rey del prom prom Te voy a castigar Te voy a demostrar Lo que es el bebé Y el rey del prom prom Te voy a castigar Te voy a demostrar Lo que es el bebé Rey del prom prom Te voy a castigar Te voy a demostrar lo que es el bebé, 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 bebé Oye, bebé, dime qué puedo hacer Hey, saca una caña pero tenla preparada Oye, bebé, dime qué puedo hacer Hey, saca una caña pero tenla preparada ¿Para qué? Pa' hacerle un pescado a todos cantantes que a mí me ha tirado ¿Para qué? Pa' hacerle un pescado a todos cantantes que a mí me ha tirado Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Enchizar con la colla en tu puerto tenerte Oye, palo, dime quién a ti te ha tirado Yankee, Michael y Manuel quieren que fracaso Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Enchizar con la colla en tu puerto tenerte Oye, palo, dime quién a ti te ha tirado Yankee, mi hermano quiere que fracaso Oye, bebé, ¿quién le tiró a usted? Hey, hey, hey Ulu, lulu, lulu, lulu Hey, hey, hey Ulu, lulu, lulu, lulu Hey, hey, hey Ulu, lulu, 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 lulu Ulu, lulu, 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 lulu Dime qué es lo que hay, qué es lo que hay Chicas atrepidas que con esto tenga guay Ven y busca la moto de la pala de la Ray La Ray Cada vez que miras te improviso Ando con bebé y te comiendo en un chorizo Y te como y te digo mi hermanito lo que Chicas atrepidas que con esto tenga guay Vamos a tripiar a canguear Móntate en el carro, prende el feeling block Llámate a bebé y comenzó la acción El grabó la bote y bebé es el que le mete Junto a Ray y tal carece Y pa' cojar a la mente sana Y pa' cojar a la mente sana Con el corillo Se aprueba y pésima No puedo hacer la esquina Haciendo machina El feeling es más caro Es la que más barato No me importa cuánto compro Pa' cogerle la de bato Ape a pasto En cualquier lugar Después que no sea pancola Y no puedo arrebatar Pendiente, pendiente Se tirando la gente Escóndalo para el vuelo Ya tú sabes como siempre Ellos se creen que nos van a voltear El brawki y nosotros nos van a llamar Sí, ellos se creen que nos van a voltear Es que seguimos, seguimos Y no nos pueden parar Para llegar a la cima Tú nos tienes que pisar Me levanto el viernes Como el mediodía Todo el mundo arrebatado Y yo es pinball todavía Cuando yo esté cantando Tú tienes que estar brincando Es que no te encuentras Ya tu voz se está cambiando Te vas a levantar No sé qué te quedas la atrás Ves con Jovenito Ves también quiere triunfiar Un pato me lanza Fue lo que cambiaste Te fumaste Me dio Philly Yo, Néstor, ya Y para la bolada No lo oigo, mi gente Yo, yo Y para la cabrón Me te sana Ya, ya tinham salido No lo oigo, mi gente ¡Gracias!